Bueno, Cocinando Consiglio Villamano, les voy a enseñar una receta muy fácil. Cómo preparar pechuga de pollo a la empanizada. Primer paso, miren la pechuga, la maja, como digamos en el dominicano. La paso, el primer paso, la paso por harina. Después por huevo. Muy fácil de hacer. Y después, por harina de pan. Ya se hace así con la mano, la flota. Y ahí, miren. Pechuga de pollo empanizada. También se puede hacer camarón empanizado. Carne de cedo empanizada. Carne de reen empanizada. Si te gusta el video, dale a la campanita, suscríbete al canal. Otra vez. ¿Cómo hacer pechuga de pollo a la empanizada? Un saludo para la gente de Santo Domingo. Mi gente, mi pueblo querido, mi país bello. Quiero que después que salgamos de todos los visitos. Los visitos de toda esa playa linda. Y un consejo a las mujeres. Mujer, enseñen a los esposos a cocinar. Porque aquí empieza todo. El hogar empieza en la cocina. Enseñenla a cocinar. Por favor. Cocinen bien, amable. Bien sensual. Bien cariñoso cuando estén cocinando algo. Háganlo con amor. También para el hombre. En este nuevo mundo. Hagan mucho amor. Mucha paz. Y cuídense mucho. Lo quiero mucho a todos. Háganlo que es muy fácil.